Bien, vamos ahora con información en vivo. Carla Tencio se encuentra con algunas propuestas para la cena de Navidad. Carla. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nosotros estamos aquí en Los Olivos, en la Escuela de Gastronomía Fusión Gourmet. ¿Y qué pasa? En estos días de Navidad creo que todos queremos hacer sentir a nuestra familia aún más especial, engreirla con un detalle riquísimo en la mesa. Entonces, no hay que preocuparse si de repente por ahí no nos alcanza para comprar un pavo, que suele ser un producto un poco más costoso. También podemos preparar una deliciosa cena con un pollo muy rico. Estamos con José Luis Vilches, el instructor de esta escuela, y nos va a contar cómo hacer, por ejemplo, un delicioso pavo que no tiene nada que envidiarle a un pollo en esta fiesta. Al revés, el pollo para el pavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a la Escuela Fusión Gourmet. Hoy vamos a aprender a preparar un adrezo para el pollo con sabor a pavo. ¿Ya? El adrezo criollo. Entonces, para esto, ya tenemos nuestro pollo previamente bien lavado. Y esta base tiene ají especial, cebolla y kion licuado, con un poco de cerveza rubia. Entonces, vamos a colocar nuestro licuado. Le vamos a adicionar una cucharada de ajos, un ingrediente básico de nuestra cocina. Vamos a colocarle sal y pimienta al gusto. Siempre es importante ir probando, por ejemplo, para que no se nos pase la sal. Exacto. Siempre prefiero que me quede un poquito bajo a que me quede salada. Un punto muy importante. Así de sencillo y práctico. Y con este adrezo vamos a adrezar nuestro pollo. Miren, le hemos hecho un corte a la pechuga para que el adrezo ingrese y me quede con un mejor sabor. Una vez que ya tengo listo, vamos a coger y vamos a adicionarle. ¿Eso es importante, por ejemplo, que quede marinado, que quede cargando un poco el sabor? Exacto. Siempre es muy importante darle un tiempo de reposo antes de llevarlo al horno. ¿Para qué? Para que la carne absorba los sabores del adrezo. No es que lo adrezo, entonces, como estamos con un guantecito, vamos a... ¿Cuánto tiempo debería quedar, por ejemplo, con la salsa, como usted me dice, marinando, antes de llevarlo al horno? Yo te recomiendo que lo dejes mínimo unas dos a tres horas antes de llevarlo al horno. Miren, el adrezo en la parte interna, vamos a... En los cortes introducimos parte del adrezo y lo dejamos reposando unas dos a tres horitas, que es lo más recomendable para que la carne absorba un mejor sabor. ¿Y en el horno cuánto tiempo debería estar para que nos quede perfecto? Mira, si es un pollo, tiempo aproximado de una hora con 15 minutos. Pero le voy a dar un pequeño tip. Siempre que pongan el pollo, a veces nos quejamos, ¿no? En el horno sale seco. Primero lo cubro con aluminio, papel aluminio, y lo dejo media hora. Ahora, retiramos el papel aluminio y le damos 45 minutos. Lo mismo pasa con el pavo para que no nos quede seco. Excelente dato. Ya tenemos cómo hacer un pollito, pero por ejemplo, para algunos, para la seda navideña o para el día de mañana, para el 25, para un delicioso desayuno. Vamos a preparar un chocolate caliente que tiene un twist, un cambio especial. Cuéntanos, por favor. Perú es productor de cacao, del mejor cacao del mundo. Entonces, cuando van a preparar su chocolate, una recomendación es comprar pasta de cacao, no tableta. Entonces, vamos moviendo. Mira, acá está hirviendo. Aquí tengo el chocolate. Tengo 200 gramos de chocolate, 2 litros de agua. Le hemos colocado 300 gramos de azúcar. Canela, clavo, anís estrella y anís chapa. Me va a aromatizar espectacular. Lo vamos a hacer hervir. Y una vez que ha hervido bien, vamos a adicionar la leche. Dos tarros de leche. ¿Ok? Adicionamos. Dos tarros de leche. Leche evaporada. Y miren, solamente que rompa el oro. ¿Cómo son esos condimentos que le hemos dejado? Después hay que colarlos o los podemos hervir. ¿Y en qué se recomienda? Una vez que rompa hervor, lo pasamos por un colador. Una vez que rompa hervor. Pero miren el color. El color del chocolate. Muchas veces le ponemos demasiada agua. Ojo, muy importante. Demasiada agua. Y no tiene ese sabor característico. ¿Ok? Eso es muy importante. La mantequilla es para llevar al horno el pollo. Ojo, a la pasta. Algunos le ponen mantequilla al chocolate caliente. No lo recomiendo. ¿Saben por qué? Le ponen mantequilla cuando trabajan con tableta. ¿Por qué? Porque es grasa para aromatizar. Pero esto no. La pasta de cacao tiene su grasa natural que nos va a ayudar a dar un excelente color y una excelente textura. Y finalmente tenemos también un cóctel que podemos preparar tanto para la noche buena como también para el año nuevo. Exacto. Miren, mientras vas rompiendo el hervor para servir nuestro chocolate, vamos a preparar nuestro cóctel navideño. Tenemos aquí conserva en durazno. Vamos a traer nuestro espumante que está en la refrigeradora. Ojo, muy importante que esté bien helado el espumante. ¿Ok? Entonces me lo van a pasar. Por ejemplo, tiene que ser un espumante seco, quizás alguno dulce, alguna recomendación para ello. Puedo trabajar con un espumante seco, que es lo más recomendable. Ojo, muy importante. Estamos destapando, ya está. Vamos a adicionarlo. Y lo voy a servir en unas copitas. Esto es para darle un sabor frutado. Finalmente, ¿qué elemento tendríamos que ponerle antes de, me parece, llevarlo a licuadora? Ahora, aquí tenemos el durazno, recuerden, muy importante, una lata de conserva de durazno con el espumante. Vamos a licuarlo. Entonces, lo licuamos y podemos hacer la presentación de este cóctel, que es sumamente sencillo. Solamente, recordamos, tiene la conserva de durazno, un poco del almíbar. Lo licuamos con un espumante de la elección nuestra, con un decorado bonito. Y con ello podemos brindar en esta fiesta. Fátima, igual, de todas maneras, queremos transmitirle un saludo navideño. A todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan todos los días a través de los noticieros de 90. Pero yo me he quedado con una duda. He visto ese panetón que se ve además muy bien decorado, que creo que sería muy atractivo para los niños. Entonces, nos pueden comentar, a ver, cómo se prepara. De pronto, si recomiendan incluso hacer el bañado en casa, nada más brevemente. Por favor. Sí, le vamos a consultar al chef. Fátima, nos consulta desde el estudio algún detalle, algún tip para poder preparar panetón. Por ejemplo, en casa lo vemos tan bonito decorado con este glacé, estas frutitas. Rápidamente, algún detalle para poder preparar nosotros hoy en el panetón en casa. Mira, nosotros hemos preparado ya en unas frases anteriores el panetón, en un curso totalmente gratis, que lo pueden encontrar en la página, paso a paso, cómo elaborar el panetón. La cubierta que tiene acá, una vez que elaboramos, o que de repente algunos compran un panetón, para hacer la cubierta en casa es muy sencillo. Entonces, cogemos 300 gramos de azúcar impalpable o azúcar glas, le vamos a poner una clara de huevo y lo vamos a mezclar. El zumo de un limón. Se integra bien, le adicionamos 100 gramos más de azúcar impalpable para que tenga la consistencia, para que no caiga demasiado. Cubrimos con eso, se llama glacé, con ese glacé cubrimos el panetón y le ponemos frutas, frutos secos, le podemos poner cerezas, ahí tiene agua y manto, para presentar nuestra mesa de nuestra cena navideña. Ya sabe, entonces, si usted también tiene su panetón en casa y quiere darle un cambio bonito para que se vea más llamativo en la cena navideña, como lo vemos aquí, este que está tan bonito con las cerezas encima, prepara este glacé y lo puede tener para compartir en familia. Perfecto, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Vamos ahora con información en vivo. Gracias Carla, vamos ahora.